10 personas con características físicas muy raras que se suponía que nadie tenía. Las mutaciones genéticas y distintas anomalías durante la etapa de gestación pueden provocar el nacimiento de seres humanos tan únicos que se han hecho famosos debido a su aspecto peculiar. Un chico con una lengua que no cabe en su boca, la sirena de la vida real, y el niño que parece un anciano de 80 años. Conoce estas y otras personas con características tan raras que no lo creerías. 10. Paisley Morrison Paisley Morrison, una joven originaria de los Estados Unidos, ha enfrentado un gran desafío en su salud debido a una extraña condición genética conocida como síndrome de Bedwich-Wiedemann. Este síndrome, nombrado en honor a su descubridor, se caracteriza por la presencia de anomalías cromosomáticas que pueden generar un crecimiento anormal en diversas partes del cuerpo. En el caso particular de Paisley, el síndrome se manifestó en una lengua excesivamente grande que no cabía dentro de su boca al nacer. Los médicos temían que la lengua de Paisley llegara a obstruir sus vías respiratorias y poner en grave riesgo su vida. Por lo tanto, se sometió a cirugías reconstructivas para reducir el tamaño y evitar complicaciones en su salud. Sin embargo, después de la primera operación, su lengua volvió a crecer y fue necesaria una nueva intervención para asegurar su respiración y nutrición adecuadas. A pesar de las dificultades, Paisley ha logrado superar cada obstáculo con determinación y fortaleza. Con el cuidado y la atención de los profesionales de la salud, ha logrado desarrollarse como una chica sana y feliz, dejando atrás el recuerdo de su padecimiento. Aunque el síndrome de Benwich-Wiedemann puede ocasionar cáncer renal en algunos casos, los pacientes pueden crecer y desarrollarse como adultos sanos con el paso de los años. Número 9. Tiffany Yorks. Las sirenas han sido parte de mitos y leyendas a lo largo de la historia, pero existe una condición médica que lleva su nombre, el síndrome de sirena o sirenomelia. Esta afección congénita es extremadamente rara, ya que se presenta en uno de cada 60.000 nacimientos. Se caracteriza por una fusión de las extremidades inferiores del recién nacido, lo que le otorga una apariencia similar a la de una sirena. El síndrome de sirena es una condición extremadamente peligrosa, ya que puede afectar varios órganos vitales del cuerpo humano. Su origen no está completamente claro, pero se cree que puede estar relacionado con factores genéticos o ambientales durante el embarazo. Los bebés que nacen con sirenomelia a menudo tienen problemas en el sistema urinario, digestivo y cardiovascular, lo que puede poner en riesgo su vida. A pesar de los riesgos que implica, algunos pacientes han logrado sobrevivir a esta afección, como el caso de Tiffany Yorks. Esta joven estadounidense nació con sirenomelia, pero tuvo la suerte de que su condición no fuera tan grave y sus órganos vitales se mantuvieran en buen estado. En pocos años de vida, Tiffany fue sometida a una intervención quirúrgica para separar sus piernas, aunque esto no le permitió caminar de manera normal, ya que estaba obligada a utilizar silla de ruedas. A pesar de las dificultades, Tiffany llevó una vida relativamente normal. Fue a la escuela y estudió para convertirse en escritora. A través de sus publicaciones, trató de difundir la conciencia sobre la sirenomelia y luchar contra la discriminación de las personas con discapacidades. Desafortunadamente, la chica falleció en 2016 a los 28 años, pero su legado sigue inspirando a muchas personas. En la actualidad, los médicos y científicos continúan investigando las causas subyacentes del síndrome de sirena y buscando formas de prevenir y tratar esta condición para mejorar la vida de quienes lo padecen. Número 8. Vayaid Hossain. Vayaid Hossain nació en Bangladesh, India. Saltó a la fama en 2016 a la temprana edad de 4 años. Sin embargo, no fue por ninguna hazaña en particular, sino por su extraño padecimiento que lo hace parecer un anciano de unos 80 años. Los médicos han diagnosticado a Vayaid con progeria, una rara enfermedad genética que acelera el proceso de envejecimiento en los niños. El pequeño Vayaid ha tenido que lidiar con los síntomas de la enfermedad desde una edad temprana. Su piel flácida, los ojos hundidos y la hinchazón facial son solo algunos de los rasgos que lo hacen parecer mucho mayor de lo que realmente es. Además, Vayaid padece dolores en las articulaciones y tiene debilidad en los dientes. También se sabe que enfrenta dificultades para orinar como los ancianos. A pesar de su apariencia poco común, Vayaid es un niño como cualquier otro. Sin embargo, debido a su enfermedad, no ha podido asistir a la escuela, ya que los demás niños le tienen miedo. Afortunadamente, algunas personas han comenzado a tomarle cariño y a referirse a él con un apodo cariñoso, el viejo. La progeria es una enfermedad incurable y los padres de Vayaid han perdido la esperanza de que alguna vez pueda tener una vida normal. Aún así, hacen todo lo posible por brindarle amor y los tratamientos necesarios para aliviar su padecimiento. Mientras tanto, esperan que la ciencia médica pueda encontrar una cura para la progeria algún día y así ayudar a los niños afectados por esta rara enfermedad genética. Número 7. Bill Darks. William Bill Darks padecía una rara patología congénita conocida como displasia frontonasal, la cual se caracteriza por la presencia de anormalidades óseas en la nariz, frente y ojos. Desde su nacimiento presentaba fisura del paladar y labio leporino, dos narices con un único orificio en cada una y los ojos fusionados, lo que requirió de una intervención quirúrgica para abrir sus párpados. El inusual aspecto físico de Bill durante su niñez provocó en él la exclusión social y la ausencia de educación formal. Pues nunca acudió a la escuela. Además, su deficiente capacidad para comunicarse debido a la malformación exacerbó su timidez y torpeza, lo que le dificultaba la interacción social. Un día, durante una feria itinerante, los organizadores detectaron en Bill un atractivo comercial y lo invitaron a sumarse a sus filas, ofreciéndole un salario semanal de 100 dólares. En este medio era exhibido como el hombre de tres ojos, al pintarse un ojo adicional en medio de sus dos narices para impresionar al público. En el pináculo de su familia como fenómeno, Bill contrajo matrimonio con Mildred, conocida como la mujer con piel de caimán, con quien compartió su vida durante muchos años hasta el final de sus días. La partida de su esposa sumió a Bill en una profunda depresión, llevándolo a retirarse del mundo del espectáculo. Finalmente se trasladó a Florida, donde transcurrió el resto de su existencia, falleciendo en 1975. Número 6. Brooke Greenberg. La juventud eterna es un tema que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Quién no ha deseado alguna vez la posibilidad de no envejecer nunca? Sin embargo, la historia de Brooke Greenberg, una joven estadounidense que padecía una extraña enfermedad congénita, quizás haga considerar la percepción que tenemos sobre el proceso de envejecimiento. Brooke nació con una rara afección conocida como síndrome X. Desde su nacimiento, los médicos supieron que algo no estaba bien con la pequeña, que a pesar de ser alimentada de manera constante, nunca sobrepasó los 7 kilos de peso. Además, su capacidad mental se mantuvo en un estado equivalente a un niño de un año, lo que significa que nunca aprendió a hablar o a caminar. Se requería de cuidados constantes para poder realizar tareas básicas. A lo largo de su vida, Brooke fue objeto de múltiples tratamientos médicos como la atención de una úlcera estomacal, un ataque cerebral y un estado letárgico inexplicable que la llevó a dormir durante dos semanas. Sin embargo, su singularidad biológica permitió a la comunidad científica profundizar en la comprensión del envejecimiento humano y en algunas enfermedades degenerativas. Según los médicos que la visitaban continuamente, lo único que crecía a un ritmo normal en su cuerpo eran su cabello y uñas. A pesar de los esfuerzos de la ciencia por atender la causa de su condición, Brooke siguió siendo una rareza médica única en su tipo. Su caso ha permitido a la comunidad científica reflexionar sobre la complejidad de la vida y la existencia humana. De hecho, algunos especialistas han afirmado que el estudio del cuerpo de Brooke podría ofrecer valiosas pistas sobre la solución al envejecimiento y algunas enfermedades degenerativas. Lamentablemente, en 2013, con 20 años de vida, Brooke dejó este mundo debido a una grave enfermedad pulmonar. Número 5. Edward Mordech. Existen diversas anormalidades genéticas que pueden generar la duplicación de partes del cuerpo, como la nariz, los dedos o las extremidades. Sin embargo, la duplicación completa de un rostro es algo verdaderamente insólito, y se le conoce con el nombre de Diprosopus. Uno de los casos más conocidos de esta rara condición es el de Edward Mordech, un noble británico que vivió recluido en su hogar debido a esta terrible anomalía. Mordech nació en una familia muy adinerada, pero su vida estuvo marcada por una sombra oscura debido a su condición. La información que se tiene de él proviene del libro Anomalías y curiosidades de la medicina, de George M. Gould. Según este libro, Mordech rechazaba cualquier visita, incluso la de sus propios familiares, y vivía en una casa apartada del mundo. Lo que se cuenta es que en la parte posterior de su cráneo, Mordech tenía un rostro femenino. Este rostro, aunque no podía respirar ni hablar, a veces parecía mostrar signos de inteligencia. Se dice que el rostro sonreía cuando Mordech lloraba, que sus ojos se movían de vez en cuando y que sus labios susurraban sin cesar. Mordech afirmaba que esta cara lo atormentaba por las noches y pedía a los médicos que le ayudaran a encontrar la manera de eliminarla. Según se cuenta, Mordech dejó este mundo a los 23 años en extrañas circunstancias y pidió que el rostro demoníaco fuera destruido antes de su entierro. Sin embargo, aún persisten dudas sobre si este caso es real, ya que las representaciones visuales que existen de él parecen ser elaboradas recreaciones artísticas inspiradas por la leyenda y sin ninguna validez histórica ni científica. Número 4. Tessa Evans Tessa Evans, natural de la ciudad de Maguera, Irlanda del Norte, padece una condición médica rara, conocida como arriña congénita. Esta afección se caracteriza por la ausencia de tejido nasal y cavidades nasales, lo que impide a Tessa respirar por la nariz y detectar olores. La arriña congénita puede estar relacionada con otras malformaciones cráneo-faciales, lo que provoca que esta enfermedad sea aún más complicada de tratar. En el caso de Tessa, la ausencia de olfato representa un riesgo para su salud, ya que no puede detectar sustancias tóxicas o alimentos en mal estado. A pesar de estos desafíos, los médicos han colocado un pequeño implante en su rostro para mejorar su apariencia y permitir un desarrollo adecuado de la piel. Además, plantean realizar intervenciones cada dos años para continuar con su desarrollo facial y así poder construirle una nariz. Sin embargo, la recuperación del sentido del olfato sigue siendo un desafío para los médicos. Aunque ha habido avances en la restauración del olfato, en casos similares, todavía no existe una solución definitiva conocida por la ciencia. Más allá de sus problemas de salud, Tessa ha demostrado una gran resiliencia y una actitud positiva ante su condición. Sus padres han hecho todo lo posible para asegurar que pueda llevar una vida normal, y ella ha sido capaz de desarrollarse como cualquier otra niña de su edad. Número 3. Grace McDaniels. Grace McDaniels, conocida como la mujer con cara de mula, fue una artista destacada en los espectáculos de Fenómenos. Su condición se debía a una rara enfermedad llamada Sturgeweber, la cual se caracteriza por una marca de nacimiento en un lado de la cara y por problemas neurológicos. En 1935, después de ganar el primer premio en un concurso de belleza inusual, Grace se unió al circo de Harry Lewiston, donde ganaba un salario semanal de 175 dólares, mientras que para su familia ella era una persona normal. Grace encontró la aceptación en el circo, donde podía exhibir su discapacidad sin problemas. No obstante, a pesar del apoyo de los integrantes del circo, Grace todavía luchaba con problemas de autoestima. A menudo trataba de ocultar su desfiguración con maquillaje y más tarde comenzó a usar un velo para cubrir su rostro. El aspecto positivo de su dolencia es que el dinero que ganaba con el circo le permitió tener una vida decorosa y aceptarse a sí misma. Con el tiempo, Grace se convirtió en una madre ejemplar y sus hijos se convirtieron en sus agentes, llevándola a exhibiciones por todo el país y encargándose de la parte contable. Por fortuna, ninguno de ellos heredó su extraña condición. Aunque su deformidad empeoró con los años, Grace mantuvo su actitud positiva y se ganó el respeto y la admiración de todos aquellos que la conocieron. Número 2, Tress Johnson. Esta es la conmovedora historia de Tress Johnson, un joven que padece de una condición extremadamente rara, una duplicidad craneofacial que le otorga dos caras. Nació en el estado de Missouri, Estados Unidos. Desde el mismo momento de su nacimiento, se detectaron las anomalías que conllevaba su condición. Su cráneo presentaba deformidades, poseía dos narices y sus ojos estaban inusualmente separados. A su vez, su enfermedad le ocasionó un déficit cognitivo y una serie de convulsiones que requerían de medicación de por vida. El gen erizo, conocido por alterar la formación de los huesos, en especial los del cráneo, es el responsable de esta condición tan inusual. Tan solo se han registrado 36 casos en todo el mundo. El pronóstico de vida que se le otorga a Tress, por su condición, era muy bajo. Sin embargo, este joven ha superado todas las expectativas y actualmente es un adolescente que continúa sorprendiendo a la comunidad médica. Durante el embarazo, la madre de Tress recibió sugerencias de interrumpirlo, argumentando que el hecho de dar a luz a un niño con tantas anomalías era bastante cruel. La madre de Tress, sin embargo, sabía que su compromiso con su hijo y su amor maternal no le permitirían ni siquiera tomar en serio esa alternativa. Esta historia es un duro testimonio del amor incondicional de una madre y la capacidad de los seres humanos para enfrentar los desafíos más grandes y superarlos. Número 1. Amber Goodman Amber Goodman es una mujer estadounidense que ha convertido su enfermedad en una ventaja en lugar de un obstáculo en su carrera como modelo y cosplayer. A pesar de ser diagnosticada con distrofia muscular en 2012, una condición debilitante que disminuye la masa muscular del cuerpo y dificulta la ingesta de alimentos, Amber ha acogido su padecimiento como parte de su estilo de vida. La distrofia muscular, una condición que no tiene cura, ha llevado a que Amber tenga una complexión muy delgada y un aspecto de muñeca de la vida real. En lugar de acomplejarse por su padecimiento, Amber se siente bendecida ya que gracias a él ha obtenido fama en internet como la Barbie humana más perfecta del mundo, tal como ella misma lo afirma a sus cientos de miles de admiradores. A pesar de los desafíos que enfrenta cada día, Amber no se deja vencer por su discapacidad y ha encontrado la manera de destacar en una industria que valora la perfección física. Es verdaderamente admirable la forma en que Amber ha aprendido a sobrellevar su discapacidad y ha convertido su padecimiento en una oportunidad para construir una lucrativa carrera. ¿Qué te parecieron estos seres humanos extraordinarios? ¿Conoces a alguien con una característica tan sorprendente como las que acabas de ver? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.